Hey muchachos, no olviden que si me quieren ayudar en Patreon, antes de comenzar el video les estoy dejando el link de mi Patreon en la caja de información y en la caja de comentarios. Recuerden que si me apoyan, me estarían ayudando muchísimo y me podría dedicar a tiempo completo a subir videos al canal. No les quito más tiempo, comencemos con el video. La casa Goliath es una de las 6 casas principales en el mundo colmena de Necromunda y es por lejos la más poderosa en cuanto a fuerza física se trata. Fueron, además, una de las casas que se lanzaron en el juego original de mesa. Ocupando una de las más profundas e inclementes áreas de la colmena, estos tipos están extremadamente ligados a la industria pesada en Necromunda, además de llevar una forma de vida machista y totalmente patriarcal. Por ello, se enorgullecen de su testarudez y su habilidad de llevar a cabo el trabajo más pesado, viendo a menudo a las otras casas como perezosas y muy suaves consigo mismos. Para los Goliath, el tamaño y la fuerza son lo que definen a un hombre y a menudo, este pensamiento es enfatizado gracias a su vestimenta, llevando grandes cadenas, hombreras con pinchos, así como peinados que resaltan una cresta en el cabello. La casa Goliath, al principio de todo, fue creada como una raza esclava por allá en el milenio 39. El culto de la redención ya había estallado y decimado la industria planetaria y gracias a esto se comenzó a necesitar un influjo mucho más rápido de trabajadores para reponer las carencias en la colmena. Por otro lado, la casa Helmar buscaba desesperadamente la tecnología de la casa Vansar y el conocimiento alquímico de la casa Escher para crear una nueva raza de trabajadores que podría trabajar en las fábricas arruinadas y colapsadas que yacían en lo profundo de la colmena. Ambas casas habían estado buscando una respuesta a esto y tenían esperanza de que estos nuevos trabajadores pudiesen solucionar sus necesidades. Sin embargo, la colaboración entre la casa Escher y la casa Vansar fue de muy corta duración debido a los choques ideológicos entre ambas. Posteriormente, esta nueva raza de clones pasaría a llamarse Goliath debido a la fuerza y musculatura descomunal que estos poseían. Esta nueva raza probó haber sido inútil para donación de órganos gracias a su naturaleza inestable y los Vansar no pudieron darles el uso que querían. Y como tendían a la esterilidad, también fueron de muy poco beneficio para la casa Escher. Y mientras cada casa se preguntaba cuál había traicionado a la otra debido a la falla que había presentado el proyecto Goliath, los Helmar nos pusieron a trabajar casi inmediatamente en las forjas y pozos de la ciudad colmena. La casa Vansar y los Escher pensaron que podían mantener a sus creaciones dóciles e ignorantes. Pero cierto es que generaciones posteriores de Goliath comenzaron a desarrollar su propio idioma, cultura y lenguaje. Y más temprano que tarde, iniciaron la reproducción natural. Si saben a lo que me refiero. Dotando a los nacidos de mayor inteligencia. Estos nuevos nacidos comenzaron a encargarse de administrar los negocios con los Vansar y las Escher permitiéndoles mantener su propio número de individuos sin depender de otros. Y se dice por ahí que los Vansar hicieron un trato con los Goliath para molestar a la casa Escher. La casa Goliath hace uso extensivo de estimulantes y drogas genéticas para conseguir sus logros. Llevando sus cuerpos básicamente a límites inhumanos. Y llegando a casi niveles de unas tartes en peso, tamaño y salvajismo. Los daños colaterales por el abuso de estas mejoras son una esperanza de vida reducida. Llegando a vivir, con suerte, una década más o menos. Algunos observadores han propuesto a los Goliath como abumanos y que su estatus es debatido ampliamente dentro de la Deptus Terra. Se considera que permanecen dentro del rango genético de la humanidad y que solo han sido mejorados físicamente. Claro. Aunque el hecho de que sobreviven solo gracias a drogas sean casi estériles y crezcan descontroladamente parece no ser un problema para la Deptus Terra. Las otras casas ven a los Goliath como barbáricos, poco sofisticados, impredecibles y sobre todo ciracundos. Y básicamente todos esos prejuicios se ven potenciados dentro de la casa Escher. Que es básicamente una casa matriarcal ya que la mayoría o casi todos o mejor dicho todos sus integrantes son mujeres. Y bueno. Debido a esto las dos casas han tenido una rivalidad abierta durante siglos. Recordemos antes de terminar que existen tres tipos de Goliath. Aquellos que nacieron gracias a la clonación y son el grueso de las fuerzas Goliath y que deben atravesar por un régimen educativo bastante fuerte. Estos Goliath son mayormente estériles. Están los nacidos naturalmente y que son los Goliath que de hecho tienen padres. Y sí, hay Goliath mujeres. Estos tienen una esperanza de vida más alta que los clonados y tienen mayor inteligencia. Y bueno, llevan con gran orgullo su estatus pero también son más cautelosos ya que las autoridades están más al tanto de ellos. Pues representan digamos un peligro. Y bueno, el último grupo son los no nacidos Goliath que son personas que se unen a la casa sin haber nacido dentro de ella. Dentro de Necromunda esto es algo bastante común. Unirse a una casa para obtener su patronaje. Y bueno, sobrevivir y llevar una vida un poco más digna. Dime entonces que te ha parecido la casa Goliath. No olvides por favor darle a la campanita, suscribirte, darle like, comentar para que se muera un maldito Eldar. Y sobre todo, estar pendiente del canal. Ey, y si te gustaría ayudarme en Patreon por favor hazlo. Te voy a dejar en la caja de información el link. Esto ha sido el Rincón de Marco por hoy y nos vemos en la próxima. No sin antes desearles un feliz día a todos. Chao. 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 Chao.